Esta noticia está confirmada mis amigos, Joe Biden, asistirá al funeral de la reina Isabel II. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acudirá en representación de su país al funeral de estado que homenajeará a la difunta reina de Inglaterra, Isabel II, para el que todavía no hay convocatoria oficial. La Casa Blanca informó que el mandatario encabezará la delegación norteamericana a este simbólico acto, lo que da cuenta de la importancia que Washington concede al fallecimiento de quien reinó durante siete décadas. Biden expresó en la víspera de jueves sus condolencias por el fallecimiento de Isabel II, destacando que en un mundo de cambios constantes, fue una presencia firme y un motivo de tranquilidad y orgullo para generaciones. Les contamos precisamente, el mandatario, después de conocerse el fallecimiento de la monarca, ordenó, en señal de luto, que la bandera que ondea en las instalaciones de la Casa Blanca, así como en otras instituciones públicas, sea izada a media hasta en señal de duelo por la partida de la líder mundial. La medida se extenderá durante los próximos días. En consecuencia, permanecerán en media hasta, entre otros, las banderas de los organismos federales, las bases militares, las embajadas estadounidenses en el mundo, oficinas consulares, buques, entre otras, hasta el próximo 17 de septiembre. Se conoció que en el caso del Capitolio de Estados Unidos, en Washington, sede del Senado y la Cámara de Representantes de ese país, también fue dispuesto a adherirse a la señal de luto luego de la orden emitida por la representante demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara. De igual modo, se prevé que el próximo martes, fecha en la que el Congreso de Estados Unidos retome sus actividades tras un periodo de vacaciones, se presente una moción para la aprobación de un comunicado o pronunciamiento público, en el que la corporación presente sus respetos y saludo de condolencia a la familia real británica y a todo el pueblo del Reino Unido. ¿Y tú qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.